Más de 7 millones de turistas visitaron nuestra comunidad en 2016 y Castilla y León continúa siendo líder nacional en turismo rural. Unos datos que buscan consolidarse con el programa de infraestructuras turísticas en espacios naturales que la Junta ha presentado en Fitur. Sus objetivos son impulsar el turismo rural y de naturaleza y dinamizar el mundo rural, aumentando el número de visitantes a la red de espacios naturales y el gasto realizado por los mismos y contribuyendo con ello al mantenimiento del empleo y a la creación de más empleo directo y también de empleo indirecto vinculado a los servicios. Un total de 43 actuaciones que se dividen por un lado en infraestructuras de uso público como son la red de miradores y actuaciones singulares. Un ejemplo es el funicular en el lago de Sanabria o un trineo en la Sierra de Gredos. Por otro lado, dentro de estas 43 actuaciones también se incluyen los alojamientos singulares, edificios de titularidad pública como escuelas o refugios forestales que se convertirán en hoteles, albergues o campings. Estas infraestructuras estarán terminadas en 2019 y tendrán una inversión de 26 millones de euros. Tras la presentación de este programa, el presidente de la Junta de Castilla y León, acompañado de los consejeros de Fomento y Turismo, ha visitado el stand de la comunidad en esta 37 edición de Fitur. Gracias por ver el video.